Credomatic te trae Compay, la nueva forma de pagar. Hemos reducido la información de una tarjeta en un chip para pagos sin contacto. Este chip tiene una mini antena integrada que se podrá unir a muchos dispositivos. Es muy fácil de usar y podés llevarlo a todas partes. Cuando vayas a pagar, quien esté realizando la venta ingresará el monto en el datáfono. Luego simplemente acercas tu dispositivo Compay al datáfono. Entonces escucharás un beep. El datáfono te dará tu voucher. ¡Y listo! Ya pagaste con tu Compay. Fácil y rápido. Compay, un servicio innovador de Credomatic.